Hey, viejo, qué bueno que viniste. Parece que justo a tiempo. No pares, Gargan. ¿Listos para el próximo? ¿Próximo? Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy. ¡Martin Lee! Miles. Miles. No hay problema. Estaré bien. Algo temprano para los fuegos artificiales. Debemos irnos. Rojo, amarillo, pero si son... ¡Que los prisioneros estén seguros! ¡Tomo la izquierda! ¡Protejan la nave! ¡Fórmense conmigo! ¡No! Yo debí haber estirado. ¡Tu cabeza será un buen trofeo! ¡Vaya! Esas espadas son filosas. Debes ser nuevo en la ciudad. Hola, soy Spider-Man. Por si no lo sabías, estos tipos son problemáticos. Sin duda deben seguir en prisión. ¡Fuera de nuestro camino! ¡Esto no te incumbe! ¡Creo que podemos saltarnos el festejo de bienvenida! ¡Fuera! ¡Objetivo ubicado! ¡No hay normal! ¿Quiénes son estos tipos? ¡Esperaba que tú lo supieras! ¡Recubriremos! ¡Manténlos lejos del barco! ¡Hecho! ¡Eliminen las defensas! ¡Voy a disparar! ¡Déjame ser todos los ejércitos! ¡Aplasten a los guardias y derriben las puertas! ¡Intentan meterse al barco! ¡No quiere el escorpión y el is! ¡Hay que detenerlos! ¿Qué demonios quieren con estos tipos? ¡Parece que su trupe ya tiene muchos miembros! Ya verán. Y será glorioso. No me gusta cómo suena eso. ¡Disparen! ¡Que no los toquen! ¡Sigan apareciendo! ¡Sigan luchando! ¡Cuebran al Spider-Man! ¡Concéntrense! ¡Que no se acerquen a los prisioneros! ¡Vamos! ¡Libérame! 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 ¿Tú quién eres, hijo de Bonchor? ¡No se distraigan con las arañas! ¡La presa está adentro! ¡Definitivamente me están buscando, Scorpio! ¡No podemos dejarlos entrar al barco! ¡Objetivo en la mira! ¡Cambiándome! ¡Estalla el aire! ¿Ves a estos tipos? ¡Tienen mucho dinero y tecnología! ¡Sí! ¡No están bromeando! ¡Parece que están desesperados por atrapar a Scorpion! ¡O a Lee! ¡O a ambos! ¡Y estos tipos andan libres de nuevo! ¡Concéntrate, Spider-Man! ¡Su presencia es inesperada! ¡Muy amigos! ¿Quiénes son? ¡Tengo que admitir una cosa! ¡¿Saben lo que quieren?! ¡Somos muchos! ¡Pero...! ¡Eso es! ¡Pyder-Man! ¿Cómo estás? ¿Viste ese momento cuando te enfrentas a una Hydra y siguen apareciendo cabezas? ¡Ah, sí! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡Muérdate un poco! ¡Vengo al pequeño! ¿Qué? ¡Espero que hables del otro Spider-Man! ¡Porque soy un centímetro más alto que él! ¡Mínimo! ¡Fíjate! ¡Estoy! ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? ¡No importa qué! ¡Concentrémonos en derrotar a estos tipos! ¡Sean quienes sean! ¡No importa qué no sabías! ¡No sabías que el aval se ha trasladado a ellos! ¡Ah! ¡Oye, amigo! ¿Ahora qué? Tenemos que liberar el barco. ¡Se rompió el casco! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Las personas se van a ahogar! ¡Seguiré intentando sacar estas cosas! ¡El rey Arturo lo hacía parecer tan fácil! ¡Yo me encargo! ¡Hay más gente adentro! ¡Yo me ocupo de ellos! ¡Va, Ederman! ¡Tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! ¿Estás bien? Intento salir. Busco civiles en el camino. Es grave, amigo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Hola? Hay señal. Será mejor que me apesure. ¡Wow! ¡Está empeorando! ¡Hállate ahí! ¡Escorpión escapó y me arrojó aquí! ¡Te sacaré! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! ¡Encontrarme otra forma! Acceso eléctrico. ¿Eso suena prometedor? Espero que PID haya localizado a Scorpion. Estos tipos no saben a quién están dejando escapar. ¡Sigues ahí! ¡Sigo aquí! ¡Lo prometo! Que hay energía de respaldo. Por favor. ¡Genial! ¡El agua sube! ¡No puedo volver por donde entré! La corriente eléctrica es poderosa. Incluso puedo sentirla. No puede llegar a ese guardia. Esta cantidad de electricidad lo freirá vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Necesito que te alejes del agua. ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía. Muchas gracias, chicos. ¡Pero yo te salvé! ¿En serio? ¿En serio? No puede ser. ¡No! No, no. No, no. ¡Papá! ¿Esto no es real? Scorpion está en la mira. Un superhéroe Quizás solo soy alguien que no sea rinde 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 Miles ¿Mamá? Espera, esto no es Google Todo está tan tranquilo sin más Se acabó el tiempo, hijo ¿Ah? Tengo que salir de aquí Debo encontrarlos ¡Dáquenme de aquí! ¡Cobarde! ¡Spiderman! ¡Sí! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Alto, Asinda! ¡Pero qué! ¡Despejado! Lo tenemos ¡No! ¡No! ¡Lee! ¡Lee! ¡No puedes escapar! ¡Lee! ¿Qué es esto? Mi poder de veneno Casi no puedo controlarlo ¡Spiderman! ¡Tienen a Lee! También Scorpion ¡Voy por ellos! Miles ¿Crees que puedes encargarte de Lee? ¡Puedo volver ahora mismo! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Continúa! ¿En serio? No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo No después de lo que le hizo mi papá ¡Tengo que protegerlos! ¡Me necesitan, amigo! Nada le pasará a tu familia ¡Nada! ¡Tú puedes! ¡Volveré pronto! ¡Yo me encargo! ¡Rick! ¡Regresa ahora! ¡No! ¡No! ¡Se quedará aquí, Casiunas! ¡Reduzcan al araña! ¡Y recupere, Dalí! ¡No se lo llevarán! ¡San nuestro! ¡Inténtenlo! ¡Arriba! ¡Miren, arriba! ¡No sé quiénes son, pero se metieron con la ciudad equivocada! ¡No puedes escapar! ¿Creen que soy ingenuo? ¡Esto no me retendrá por siempre! ¡No te quedarás arriba por siempre! ¡Cuidado con la tecla! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Creo que esos serán todos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Eso es bueno! Voy en camino y luego lidiamos con Scorpion. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! ¡Multa! ¡Mitroidades! ¡Guna parte! ¡Esa hílice! ¡Corran! ¡La detendré! ¡Ya llegué! ¡Yo me encargo! ¡Déjenme! ¡Para que pueda detener esa hélice! ¡No puedo detener esa hélice si me están golpeando! ¡Lo tenemos! ¿Cuántas veces se los tengo que decir? ¡Ni no se irá! ¡Que pague por esto! ¡No! ¡No puedo detener esa hélice! ¡No puedo detener esa hélice! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Te tengo! Ibas a dejarme morir. No sabes lo que me arrebataste. ¡Ya está! ¡No! ¡Spider-Man, suéltalo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Spider-Man, necesito tu ayuda! ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 Al menos ya llegaron los rescatistas. La policía sigue buscando, pero no hay rastro de ellos. ¿Hubo suerte río arriba? ¡Solamente escombros! ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido tienen una tecnología impresionante. Y ahora tienen todo eso. Y a Scorpion y a Li. Oye, no importa qué tramen, los encontraremos, los detendremos. Ah, sí. Pete. Cuando vi a Li en esa nave, mis poderes, ellos... ¿Crees que su energía se confundió con la tuya? No lo sé, amigo. Se siente... volátil. Bueno, no importa cómo llegó a Azul eléctrico, salvó el día. Oye. Pondremos a Li donde pertenece. Lo prometo. No me dejes colgado. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado bueno. Resiste, Miles. En화. No me dejes,